Música Esto va dedicado para el que gobierne el estado Nos ha robado el presidente y la policía Los alcaldes y los diputados de la anarquía Se merecían, son una rata que comen de día Como manejan la libre presión La ley y controlan a su digestión Sistema corruptero de ambición y de cobardía Son arpías, hastías en nuestras zapatías Esto va dedicado para el que gobierne el estado Nos ha robado el presidente y la policía Los alcaldes y los diputados de la anarquía Se merecían, son una rata que comen de día Como manejan la libre presión La ley y controlan a su digestión Sistema corruptero de ambición y de cobardía Son arpías, hastías en nuestras zapatías No gozan de mi simpatía Mejor mames la mía Mi pueblo sigue hambriento Esperando que venga el mesías Casa vive, estado no puedo rapear Censurame a cosas, soy débil estar Viendo como el chata me viene a quitar Eso es lo que tanto me cuesta ganar Imitar A otro gobierno solo son cerdos Tristes recuerdos se vuelven eternos Yo me catapulto No me disculpo en este traque Para adultos que solo trae tremendo insulto Para los que están haciendo un bulto De todo lo malo que pasa aquí A este pequeño país los culpo Vienen con la mente y me sienten los brazos de pulpo Robando todo lo que pueden infundemente No sé cuánto deben al pueblo que siempre registran Desde los tiempos de la conquista Esclavista Se hizo más grande la lista En esta era imperialista Nos tacharán de comunistas Porque le llamamos bien la pista amarillista Buscame y poneme todos los defectos Critica mis textos Que tienen el sexto sentido Agradecidos Quieren que estemos porque nos han destruido Nunca por vencidos En este grupo de subversivos Yeah Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Dame tu voto Dijo uno de los postulados Yo seré tu fiel amigo Vestiré de diputado en el Senado El sufrimiento de mi pueblo está en mis penas Y quiero demostrarlo por favor Vale la pena La elección está muy cerca Pues no tengo referencia de la gente que se ofrezca a marcar las papeletas Tu voto se ha ganado patriotismo engañado Mesurado es el alcalde Que con trampas ha ganado Dispilea por los nervios su proyecto es el más caro Se ha comprado una mansión y del año otro carro Nuestros hijos tienen sarro Yo me muero del catarro Y los muy hijos de puta Que se aumentan el salario De la corrupción no hablar Es agujo en un pajar Inversiones enfocadas a la meca comercial La violencia espiritual Educación marginal Privatizan nuestras leyes Y la sequía mundial A ellos no les interesa Emigrando por pobreza Una visa es una mierda Me deprime la nobleza Burguesa Que sabor tiene la mierda Presidente Decímelo con calma Tu mujer es indecente El ministro es otro cliente Pues no sos derecho aviente Repiente Políticas de estado Fracasado Presidente Señalote en la tele Como el famoso delincuente Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones Que quieren ser nuestros guías Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones Que quieren ser nuestros guías Señores diputados No nos controla Tribunal Supremo Electoral No nos controla Señor alcalde municipal No nos controla Señores magistrados Ya no nos jodan Conocemos los trucos bastante bien Igual que quienes creen estar al poder Abusan de la propaganda, son sus armas logísticas Suben, suben, suben peldaños Hacen insultos y engaños Insultos y engaños Ya hemos aprendido que no hay patria Que no hay futuro Que secuestran nuestra libertad ¿Estás listo para esto? ¡Vamos! Veo a través del retrovisor Un par de piernas de joya Este ritmo está al lado de la gente Pase lo que pase siempre dimos presente Seré salvadoreño hasta la hora de mi muerte Esto es paz para mi gente Es mi sangre, mi color Mi bandera el salvador Por supuesto Si nos alejamos y a la casa no llegamos Es porque encontramos un lugar para quedarnos Tomamos un autobús, este nos llevó muy lejos Tomamos precauciones para dejarlos perplejos Tenemos muy presente por lo que muere la gente Por odios y rincones que nos surgen de repente Ubicando mi mente Y no hay motivo que nos haga cantar bajo presión Pues en lo contrario no habría inspiración Directo de la calle surge el muerto por la rebeldía Bala por bala ignoraba que la vida se perdía Desde hace tiempo a medida que yo crecía Estaba en medio de lo que el niño aprendía Y moría quien decía Recuerdo de la ciudad donde yo vivía Momentos en que mi corazón y mi mente se perdían Mucho esfuerzo y refuerzo La nostalgia existía Siento que mi corazón se quiembra Cada vez que de la casa me he vuelto a alejar Siento que mi corazón se quiembra Y para no parar y seguir caminando Estamos tranquilos y siempre dominando Sé que algunas personas a mí lo están buscando Pero con las ganas ellos se están quedando Siento que mi corazón se quiembra Cada vez que de la casa me he vuelto a alejar Dios te salve, patria sagrada En tu seno hemos nacido y amado El movimiento te salve del cuerpo porque está ardiendo Una vida, un sentido que se está desvaneciendo Lejos de donde nací Para mí el tiempo se está escondiendo Como siempre la mente hace uso de un marco eficiente Poniendo en tus manos un momento de fracaso para todos mis hermanos Pues tócate la frente La vida no la tomo muy en serio Para seguir hay que morir y para eso no hay remedio Pues escucha con gran vivacidad Soy el más grandioso, te doy la oportunidad Para que te acerques y veas la realidad Somos grandes pioneros listos para caminar Botas, juglas y sombrero hoy voy a usar Y así vestido contigo los caminos devorar Ya te encuentras perdido, no sabes a dónde vas Hey cuidado mi amigo porque te quedas atrás De casa nos alejamos y por eso te dedicamos esta letra El Salvador te extrañamos Para no parar y seguir caminando Estamos tranquilos y siempre dominando Sé que algunas personas a mi me están buscando Sé que algunas personas a mi me están buscando Pero con las ganas ellos se están quedando Cada vez que de la casa me vuelto Una especial dedicación para todos los compatriotas que están en el departamento número 15 La sangre nos une Para todos los que están en New York, Los Ángeles, Maryland, Italia, Australia Donde sea que esté la sangre salvadoreña Azul y blanco por siempre Azul y blanco forever ¿Estás listo para esto? ¡Vamos! ¡X neatlya para Colgangar! ¡Si se les revientan de pie ¡Levantense Todos de pie! Suspira ¡Respira! ¡Que se nos acaba ya la vida! Salaya 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 Somos descansados Nenas que saltan, nenas que mueven detrás de mi Las mujeres alegres, bellas Tengo ganas de bailar con ellas Y mi mano acaricia sus piernas Con un beso tuyo botamos el muro Dame la aventura donde me torturas Juras que yo tengo el ton, ton, ton Arriba la fiesta, el DJ comienza las fuertes bebidas Hagamos la mezcla, entra Tenemos para vos herramienta Definamos los pasos así vas despacio Me gustas atenta, por favor calienta Eres mi maestra, demuestra toda tu pureza Esa mesa quiere tu presencia No está en suica No está en suica Y no está en suica Finesse en suica 伊ova Sin a suica Y no está en suica No está en su için Te percentual La iləstə Prise Plus Elbissent Son backup Somos Vescozades sin da place Somos commands Somos Somos Música ¡Suscríbete al canal! 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 De decirte desperta, un último aviso La verdad es en oferta, la voz de los fuertes Extiende tu mano hacia atrás Es la voz de los fuertes la que quieren escuchar Extiende tu mano hacia atrás Es la voz de los fuertes la que quieren escuchar En medio de la luz está la verdad En medio de la luz En medio de la luz está la verdad En medio de la luz Un grito que dice libertad, justicia social Toda la represión es lo que quiero expresar Somos muchos los llamados y pocos los escogidos Tú que eres, dime la verdad Formas parte de los grupos animados a matar, secuestrar, humillar La voz de los grandes nos invitan a luchar Han pasado los años, el mensaje nos dejaron Hoy vamos a caminar, de la mano nos tomamos Hagamos la barricada Somos una fuerza, una clase olvidada Y porque lo hacemos bien, levantemos la mirada Uno más, muchos más, los que han dejado la vida Romero de las Américas, tú eres nuestro guía Al pasar de los años se sumaron los jesuitas Ellos alzaron la voz y nosotros conseguimos como trabajo de hormiga derrocar al opresor Exciende tu mano hacia atrás Es la voz de los fuertes la que quieren escuchar Exciende tu mano hacia atrás Es la voz de los fuertes la que quieren escuchar En medio de la luz Está la verdad En medio de la luz En medio de la luz Está la verdad En medio de la luz Especial dedicación para toda la gente Que se los llevó la década de los ochenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!